Cuidando a los vulnerables. Quiero detenerme un momento en esta tabla por dos razones. Primero, porque es muy importante que se entienda lo que estamos haciendo. Y segundo, porque hoy justo vi al pasar un artículo de la Nación que disputa que esto sea cierto. Así que ya que estamos, matamos dos pájaros de un tiro, si les parece. No creo que haya un cronista de la Nación, pero seguramente los cronistas amigos le harán llegar el comentario. Esta es una lista de todas las decisiones puntuales que tomó el gobierno Macri desde el 10 de diciembre con un único objetivo, que es amortiguar, como dije antes, el impacto de algunas medidas y proteger, sobre todo, a aquellos que están en la base de la pirámide. Hay algunas medidas que no tomamos nosotros, que ya vienen dadas por ley, como la movilidad automática de las jubilaciones, de la asignación por hijo y de la ayuda escolar. Que es el primer capítulo de ahí, son 7.000 millones de pesos. Todas las otras son medidas que hemos decidido tomar nosotros, que suman 129.000 millones de pesos. Un bono de 400 pesos para los casi 4 millones de beneficiarios de la asignación por hijo a fin del año pasado. Un bono de 400 pesos para los 4 millones y medio de jubilados que reciben la jubilación mínima. La modificación del mínimo no imponible de ganancias. Si quieren, ese lo podemos sacar de la tabla, porque eso es más clase media, media alta, que clase baja. Pero todo lo demás entra perfectamente en la canasta. La modificación de las asignaciones familiares que aumentaron notablemente para un millón de chicos que están en la parte más baja de la distribución de los que reciben asignaciones familiares. El aporte que hizo el gobierno nacional para la negociación docente. Ustedes saben que en el caso de Argentina, la educación pública es responsabilidad de las provincias. El Estado Nacional coordina, pero no financia, con excepción de las universidades nacionales. En este caso, nosotros decidimos poner en la mesa de negociación 15.000 millones de pesos con el objetivo de mejorar el salario mínimo docente, que era también una asignatura pendiente de gobiernos anteriores. Nos dijeron durante mucho tiempo, gastamos 6 puntos del PBI en educación, pero evidentemente lo gastaban muy mal, porque en los resultados no se ve que esa educación haya mejorado, y porque todavía había más de un millón de docentes que cobraban un salario inferior al mínimo vital y móvil. Esto para un gobierno que decía ser nacional y popular. Entonces nosotros pusimos también eso en la balanza, la ley que estamos enviando al Congreso para devolverle el IVA a los alimentos, a los bienes de la canasta básica, a 8 millones de argentinos en situación vulnerable. Eso representa el 15% de la canasta básica. El 15% coincide con el aumento del precio de los alimentos de los últimos 4 meses. Básicamente lo que va a hacer esta decisión, si la aprueba el Congreso, es que para todos aquellos a los que estamos enfocando el subsidio y el beneficio, vamos a retrotraer esos precios de alimentos al nivel o al punto de partida. Y esto realmente va a tener un impacto notable sobre la base de la pirámide. Y la extensión de la asignación por hijo a monotributistas. Son alrededor de 70 mil millones de pesos que están orientados a los más débiles. Eso es un punto del PBI. Es un esfuerzo fiscal inmenso para un país que heredó la situación fiscal que heredó. Y quiero detenerme un segundo en esta reflexión, porque a veces las noticias que aparecen en los diarios son solamente las noticias... Bueno, siempre aparecen las malas, por supuesto, pero cuando aparecen las buenas son más las financieras que las que minuciosamente estamos tratando de implementar para llegar con granularidad a aquellos que queremos proteger. Un punto del PBI, créame, como Ministro de Hacienda, es costoso cuando estamos tratando de ir ordenando las cuentas fiscales. Pero es la inversión más importante que podíamos hacer en estos primeros meses de gobierno, ha sido la directiva y la decisión del Presidente Macri y nosotros la hemos ejecutado en ese sentido.